Un poco el expertise mío de tantos años de trabajar para Corteva y para lo que es la línea de pastura. Básicamente vamos a hablar de todo lo que es control de renovables y maleza en pasturas, tanto implantadas como naturales, haciendo foco en las metodologías y haciendo un foco final, digamos, en la metodología química, que es una tecnología relativamente nueva, de lo último que estamos teniendo en la parte ganadera. Y bueno, vamos a hablar específicamente de lo que son controles químicos. ¿Esto le permite a los productores evacuar todo tipo de dudas con ustedes? Sí, casualmente recién hablaba con otra persona, que es lindo por ahí cuando los auditorios hay un ida y vuelta, porque bueno, uno no trae una receta, sino que trae experiencia de tantos años y uno acá lo vierte, lo comparte, así que también hay productores que tienen su experiencia y también sus dudas, así que bueno, esperemos que sea una rica charla de ida y vuelta y salgamos todos con algo en el bolsillo, digamos. Exactamente. En los productos que ustedes están comercializando en la zona, gracias al trabajo de Rirán también, ¿hay nuevas tecnologías? ¿Se sigue innovando permanentemente, digamos? Sí. Corteva, antiguamente era DAO, ahora es Corteva, es la única empresa a nivel mundial que tiene desarrollo de productos para este segmento, sería bueno que hubiese más, ¿no? Pero es la única empresa que hace más de 40 años a nivel mundial que está desarrollando estos productos. Y en los últimos años hemos sacado productos muy buenos para todo lo que es el control de las semileñosas y leñosas que tenemos en los campos. ¡Gracias!